bueno muy buenas tardes a todos gracias por sacar un pedazo de este de esta noche porque ya nos cayó la noche les corrieron la hora hoy vamos un poquito tarde pero les agradecemos que hayan tenido el placer de estar acá de darnos el placer de tenerlos aquí y les vamos a hablar sobre un caso muy interesante que tuvimos la fortuna de participar junto con carlos carlos viene a ecuador verán es el director de tecnología directamente del ex del instituto nacional de censos y de ecuador y fue muy interesante vivir todo el proceso con ellos y vivirlo junto con certica y google cloud esto definitivamente marcó uno de los casos de éxito que actualmente tenemos junto con certica google cloud y el gobierno de ecuador para poder hacer una implementación muy rápida de toda la infraestructura que ellos tenían que llevar o donde tenían que llevar todo el censo electoral que básicamente eran tres fases fundamentales donde tenían que empezar a inscribir a todos los censistas la segunda hacer es el sexo directamente virtual por su página y la tercera con gente en campo entonces les vamos a contar un poquito sobre qué fue lo que sucedió en este caso de éxito y cómo se afrontaron muchos retos que tuvimos porque de verdad fue un reto increíble que apuntamos y lo pudimos resolver en poco tiempo bienvenido carlos y gracias por estar acá no muchísimas gracias guillermo y gracias igualmente a todos empezó a bogotá por recibirme el clima ha ayudado bastante me dijeron que iba a estar frío en realidad pero desde ayer que estoy aquí el clima ha estado muy bueno de hecho quito estaba más frío y estoy muy muy tranquilo muchas gracias por la por la invitación y pues obviamente hablar de a veces suena bastante sencillo decir una implementación en nube que claro ahora es muy sencillo pero en el sector público en el sector gubernamental muchas veces de este tipo de tecnologías se la sigue viendo como emergente cerrando erradamente emergente de esto es más común de lo que uno puede imaginarse pero en el sector público es un poco complejo por las normativas legales los ministerios de telecomunicaciones que cuando se hablan ya de datos sensibles o identificar a una persona es la premisa es la seguridad de esa información entonces nosotros en el inec en el ecuador y con el censo ecuador 2022 de esto está fresquito esto se dio el año anterior de hecho estamos en una etapa de procesamiento ya de esa información pero tuvimos una etapa de relevamiento de levantamiento de esa información que se dio desde octubre del año anterior durante todo un mes en una primera etapa que es el censo en línea como nosotros en el ecuador lo llamamos es decir todos los ecuatorianos que tenían acceso a internet y un computador o un dispositivo móvil ingresando a una página que nace ese ecuador todo punto ese podía censarse desde el internet si la idea y el propósito es que sea fácil sea rápido y obviamente que sea seguro entonces en esta primera etapa tuvimos de hoy quizá es un poco transparente el trabajo previo pero ahí tuvimos la el apoyo de certifica de aquí de colombia y de google cloud con su plataforma en gcp y también previo a eso tuvimos varias complicaciones lo digo esa manera de lo más difícil de cambiar en este tipo de proyectos es la cultura y directamente la cultura de la persona o del responsable de los proyectos nosotros íbamos a comprar una infraestructura para los más de 20 sistemas que necesitábamos en el sensor y la coyuntura en el momento pues ustedes saben el año anterior y tuvimos el problema pues de la guerra de ucrania y rusia y resulta que ucrania ha sido uno de los principales productores de microchips y desinicio y el problema es que nosotros teníamos ya pensado un proceso para comprar toda la infraestructura es decir seguíamos pensando en que los fierros que la infraestructura física nos iba a sacar de este problema o nos iba a ayudar con el proyecto el plan b en que era servicios de nube terminó convirtiéndose el plan a y logramos sacarlo en un tiempo récord de hecho lo que fueron que entre 10 y 12 días implementando toda la infraestructura o premis que necesitábamos para el censo en 12 días entonces necesitábamos 21 sistemas más del 50% lo alojamos en la nube y pues en realidad yo puedo decir que fue un un éxito rotundo más de 23 billones de ecuatorianos se censaron en línea para hacerla el primer censo en línea que hacemos en el ecuador y obviamente ese es un éxito total y la segunda etapa que era ya el relevamiento el levantamiento de la información en las casas a cada uno de los ecuatorianos es decir es así está iva nosotros ya no lo hicimos contacte con el papel con un formulario y signos con tablets con dispositivos móviles y toda la seguridad que eso implica también está precisamente incluido pues en el servicio de nube que contratamos como la idea era poder dormir tranquilos a las personas que estábamos directamente responsables con el proyecto y como lo mencioné al inicio la premisa era la seguridad tenemos los datos de 18 millones de ecuatorianos aproximadamente y la idea es que esos datos no sean vulnerados que esos datos estén resguardados y que cumplan con los estándares internacionales de seguridad y google que mejor que que otro de otro proveedor de hecho bueno participaron varios proveedores porque esto salió por una licitación pública google bajo todos los parámetros de ganó la licitación y nos pusimos a trabajar entonces hay un ahorro increíble también con respecto al a la utilización porque pueden imaginarse cuánta infraestructura íbamos a comprar y el ahorro es más o menos de un 33 por ciento con respecto a un valor no sé si decir el número pero rondaba el millón de dólares y el 33 por ciento de un millón de dólares ya pueden ir viendo el número que nos y que ahorramos con el sexo entonces ese y de hecho ves en el ecuador somos pioneros lo digo de esa forma en el inec en levantar este tipo de proyectos con servicios en nube entonces es por eso que estoy acá capaz lo vendí bastante bien para que me haya traído pero este es un proyecto emblema el censo como seguramente aquí en colombia también es un proyecto emblema porque sirve para tomar decisiones la política pública utiliza estos datos seguramente en la planificación territorial para los gobiernos autónomos de municipalidades y demás entonces no es un tema menor y google cloud y en apoyo concertica pues no nos ayudó bastante salimos adelante en un tiempo récord y hubieron complicaciones vamos a seguir conversando acerca de eso pero salimos adelante de su interesa tal y muchas gracias carlos y justamente eso que estabas hablando de unas de las decisiones que tuvimos que tomar en esos 10 días de proyecto porque fueron 10 días demasiado intensos imagínense levantar infraestructura configurar aplicaciones en 10 días para censar 2 millones de personas si donde teníamos en la primera etapa exacto en la primera etapa que era la parte de directamente por línea entonces tuvimos que tomar muchas decisiones y debido a que teníamos tan poco tiempo si hace un momento que estuvimos como recortando todo lo que pasó en el proyecto para prepararnos y venir y hablarles a ustedes de manera clara y concisa los retos que tuvimos una de las cosas que hablábamos era la decisión que tuvimos al cambiar al principio el primer sistema el plan b a que teníamos y quiero que me cuentes también de eso y que les cuentes digamos a los que nos están escuchando esa decisión que tuvimos que tomar en horas realmente y si de hecho bien mencionaba guillermo que en una de las primeras etapas del censo era precisamente el reclutamiento de de todos estos censistas o estas estos encuestadores estas personas que iban a ir en a sus casas a la casa de cada uno de los ecuatorianos a levantar la la información a hacerte las preguntas de vivienda de población cuántas personas viven en tu casa y dejando pues es muy bastante chistoso porque ya estaban los sistemas levantados y pero bueno no todos los sistemas trabajan bajo microservicios y no todos son escalables pero al ser un plan b este uno de los sistemas que era el del reclutamiento de los censistas más de 17 mil censistas que teníamos que contratar en el ene de ecuador teníamos obviamente que hacerlo de una forma masiva y esta concurrencia al inicio pues con los sistemas tuvimos algún tipo de inconveniente con los que ya estaban desarrollados y tomamos una decisión en dos días bueno fueron horas en realidad de la decisión y la implementación y el despliegue del sistema es un ad on un plugin que tiene google cloud o el gcp del moodle es para poder tomar las pruebas de los de los censistas y demás eso lo hicimos en dos días algo que estaba planificado desde hace un año pues este tipo de inconvenientes pasa esto sucede y es una de las cuestiones que también quiero destacar el equipo tuvo una palabra que siempre mencionó y es la la resiliencia es poder adaptarnos al al problema es poder adaptarnos a los inconvenientes y poder resolverlos de hecho nos solventamos en dos días y de ahí para adelante pues el censo en líneas fue también todo un éxito tuvimos el 97 por ciento de disponibilidad del 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 sistema y de la plataforma a ver el 3 por ciento fue única y exclusivamente mantenimiento bajadas un poco del del sistema para limpiar el almacenamiento y demás pero nada más del 97 por ciento del tiempo la plataforma estuvo disponible el 3 por ciento fue lentamente mantenimientos y obviamente cambios controlados y demás durante un mes tuvimos la recurrencia del censo en línea y pues no sé si es idiosincrasia latinoamericana pero siempre el último día el censo en línea estuvo habilitado del primero de octubre el 31 de octubre la idea es que los ecuatorianos no tengan que lo digo esta forma esperar a un censista abrir en la puerta y por todo el tema de seguridad y salubridad de acobi también nos obligó a hacer esto en la idea es que desde en tu casa cofas un computador o tu celular conexión a internet entras a la página y te cese pero ahí voy a la vida a la idiosincrasia latinoamericana siempre lo dejamos para el último día entonces el 31 de octubre tuvimos una concurrencia brutal las palabras de esa perdón por ser tan tan cruda pero tuvimos una concurrencia brutal y el sistema funcionó la plataforma estuvo habilitada y estuvo disponible entonces esta lógica de autoescalamiento de la plataforma nos ayudó bastante empezamos a ver que los ecuatorianos del 31 de octubre empezaron a subir empezó a subir el uso de la plataforma y vimos que el conjunto se fue al 100% se prendieron las otras máquinas virtuales vimos que el almacenamiento en base de datos empezó a subir se dio un poco más de almacenamiento a las bases de datos y todo este trabajo automáticamente entonces pero obviamente teníamos el seguimiento en caliente conocido es por uno de los días más de más complejos porque bueno lo veníamos esperando en realidad dijimos el 31 de octubre los ecuatorianos van a lanzarse a hacer el censo en línea y debemos estar preparados y debemos seguir ese proceso ya para noviembre el levantamiento fue presencial del 17 de noviembre al 18 de diciembre y el 7 de noviembre perdón el 7 de noviembre al 18 dice y ahí ya iban los censistas con la tablet a las casas de cada uno de los ecuatorianos y hacían el levantamiento de la información de igual manera toda esta información totalmente encriptada con todos los términos y sugerencias que nos que nos da google con respecto a seguridad informática y seguridad de la información que es desimportante y bueno ponerme a hablar técnicamente de cada uno de los puntos es como que como que gastar un poco el tiempo pero los fluidos los dados los parámetros de seguridad que tiene google cloud es una cosa de otro mundo en realidad para nosotros fue también revelador porque siempre habíamos manejado infraestructura física lo nuestro era trabajar con infraestructura un premiso es decir teníamos que ver al servidor en el centro de datos para saber que está funcionando y fue un cambio que creo que es lo más difícil en el sector público en el sector gubernamental hacer un cambio cultural empezar a entender que las tecnologías se mueven y no nos podemos quedar en un premis por decirlo de esa forma y tenemos que ir caminando hacia la hacia la omnipresencialidad creo yo que es lo que te dan los servicios en lo que te dan los medios dale y en picho yo quería también referirme ahí a la velocidad no comparado con un premis o sea estamos hablando de un proceso que es en el plan b a iniciar que era comprar una infraestructura que les hubiera podido llevar muchos meses no cerrando cerrando el proceso solicitando los equipos que llegaran que se configurarán armar ese espacio en los data centers y eso lo pudimos hacer en diez días muy rápidamente acompañados del valor que nos da poder levantar muy rápidamente infraestructura clavo y bueno para finalizar que ya estamos como terminando el tiempo y había algo también muy importante y que me pareció y me parece relevante traerlo y es la la conexión que hubo entre el equipo de certica y el equipo de inec técnico así que yo creo que fue algo que definitivamente marcó el éxito de al final de toda la implementación técnica porque ustedes ponían una parte fundamental del conocimiento de las herramientas de las aplicaciones y nosotros colocamos ese conocimiento en nube que tal vez en ese momento no lo tenían súper claro porque era algo muy nuevo y quería que nos comentarás algo sobre eso sí y es importante capaz se nos estaba pasando y lo conversamos antes nosotros tuvimos la lógica de buscar capacitación con respecto a a los servicios en nube porque como lo decía antes en el sector público se ve esto como una tecnología emergente aún y obviamente no lo teníamos en la mente cómo funciona una consola de cloud sí o en la consola de servicios en nube fue interesante porque hubo un vínculo bastante bastante bueno desde el punto de vista técnico con la gente de acá de colombia y nosotros en ecuador yo prefiero decirlo más que capacitación una transferencia de conocimientos y creo que es más importante que una capacitación directamente porque una capacitación puede ser muy una vida llamada de una o dos horas y pues lo que entra por un oído seguramente sale por el otro entonces la idea era una transferencia de conocimientos y en este proceso de transferencia de conocimientos se dieron inconvenientes pero se resolvían entonces eso era lo interesante no era una sola capacitación de dos horas sino era una transferencia de conocimientos del equipo de ecuador con el equipo de google cloud y de cerdic acá en colombia y trabajaron bastante bien durante previo a los 10 días del despliegue también hubo hubieron etapas de poco sueño o de poco dormir pero salimos salimos adelante y durante esos 10 días también eran temporadas y eran prolongadas las horas de trabajo pero de hecho ecuador y colombia en el equipo lo hicieron bastante bien lo hicimos bastante bien yo quiero ponerlo transferencia de conocimientos más que una capacitación y creo que debería ser un marco referencial para este tipo de proyectos con tiempos cortos con poco conocimiento desde el lado del cliente digamos y obviamente la premura y lo emblemático que era el proyecto dale carlos o sea yo creo que te agradezco digamos que esta retroalimentación que nos estás dando y que ustedes puedan conocer este caso que definitivamente fue muy interesante y para dejarles unas cifras y ya como lo nombraste más de 17 mil personas se pudieron inscribir para participar de cara a los censistas a las personas que iban a hacer el censo tenemos 1200 solicitudes que atendimos por segundo en los picos altos que tuvimos de información que estaba pasando directamente en los sistemas y ahí te quiero contar un ratito nada más porque también tuvimos ataques o sea tuvimos intentos de ataques entonces más de tres millones de intentos de ataques hay tomando en cuenta que esto es un proyecto debería ser es un proyecto técnico pero siempre está inmiscuido al tema político entonces siempre hay alguien que quiere hacer te ver mal desde el punto de vista político y seguramente contratar un bot o hackers para ver si podían penetrar nuestra nuestros servidores y encontrar algún tipo de vulnerabilidad los sistemas de el SOC que contratamos también sí el security operation center me parece que era bueno lo contratamos también con nube cloud icosérdica y eso eso nos mostró había más de tres millones de intentos de ataques a nuestra infraestructura en nube y gracias a dios lo digo de esa forma y gracias al trabajo que hicimos en conjunto no tuvimos un solo ataque de esos cristalizados materializados entonces creo que también es un tema importante que se puede tomar en cuenta y considerar no tuvimos vulnerabilidades la información cifrada encriptada como queramos ponerlo nunca se vio o nunca se vio vulnerado no siquiera tuvieron la oportunidad de llegar al nado perimetral de la seguridad listo dale muchas gracias carlos y les pido un aplauso aquí para carlos si tienen alguna pregunta bienvenida buenas tardes carlos la pregunta es cómo se censaban las cárceles hospitales o se censaban a personas que no tenían el acceso a la tecnología muchas gracias listo sí también tuvimos una etapa que nosotros le llamamos el censo penitenciario si a los íbamos a los centros de privación de libertad cp les si vamos a los cp les hicimos un levantamiento también a ellos pero esa información se relevaba en sitio no lo pudimos hacer en línea por obvias razones y obviamente el acceso a internet es reducido para para los ppl es para las personas privadas de libertad y se lo hacía un relevamiento que hicimos con tablets también si también hicimos con tablets con las debidas normas de seguridad estaban los policías muy cerca y demás esa información en el momento en que llegabas a una conexión era offline digamos de esa forma y en el momento en que tenías conexión a internet se sincronizaba automáticamente con los servidores de la no entonces es de esa forma como lo hicimos y pues en hospitales se levantan son viviendas colectivas le decimos en el ecuador el tema es el término estadístico decirle así en las viviendas colectivas también se hacían en una etapa en una etapa dentro del levantamiento presencial sí y en los lugares donde no había acceso a internet en los lugares donde no había acceso a internet que nosotros le llamamos zonas dispersas sí el campo digamos de esa forma y ecuador tiene una demografía bastante bastante compleja también tenemos montañas tenemos selva y lo hacíamos lo hicimos con un pool de formularios físicos es decir con papel sí a donde podíamos llegar con tablets lo hacíamos pero claro esa información hasta que llegue la persona que muchas veces del sexista caminaba horas para llegar a una casa entonces era esa información la tenía que resguardar con toda su vida entonces llegaba a un punto con informar con un servicio de internet y se sincronizaba nuevamente a los servidores de la nube sí o sea por parte de la población ya había algo de choque o sea con la nube la gente común y corriente no es algo de choque que les llegaron a ser bien pues nada con respecto a políticamente hubieron más de más problemas de hecho siempre hay una línea política seguramente ahora actualmente en colombia conozco la situación me entiendo que es poco de izquierda no sé si es bastante de izquierda pero en ecuador había el presidente es un poco más centro derecha y había gente de la extrema izquierda que quería precisamente hacer ver mal ese trabajo yo puedo decir que los ecuatorianos tuvieron una acogida bastante buena y fue importante en realidad y creo que destacaría más haría mal en destacar más a la parte política que quiso hacernos daño con respecto al proyecto y creo que la acogida de los ciudadanos fue masiva y logramos censar a todos los ecuatorianos siempre hay un porcentaje de omisión muy complejo precisamente por las zonas dispersas y zonas de alta inseguridad aquí que es un poco más complejo llegar pero no lo tuvimos para responderlo y incluyendo ahí no tuvimos mayores complicaciones desde el punto de vista de la ciudadanía al principio mucha mucha gente en el lado político decía que por qué pides la cédula pero la cédula vas al cine y quieres comprar el boleto del cine y te pide a veces tu DNI no estás dando en cualquier momento tu número de cédula entonces qué mejor que entregar tu documento de identificación para la política pública para generar política pública para cumplir o poder llenar las brechas satisfechas de la ciudadanía entonces pobreza, educación, salud, servicios básicos, etc. entonces muchos de los ecuatorianos lo entendieron así y la parte política fue la que en realidad nos hizo frenar un poco trató de despistarnos con respecto a lo que teníamos que hacer sí pero los ecuatorianos lo tomaron bastante bien de hecho el primer censo en línea en el Ecuador fue en 2022 el año anterior está bien verano, gracias me queda una duda en el ámbito de contratación se hubo que se había realizado mediante licitación pública allí como tal pues se definen costos digamos una proyección económica definida, siempre enmarcada también nos comentó que dentro de ese proceso de implementación hubo momentos picos donde tuvieron que realizar activación de máquinas virtuales y la utilización de varios números de recursos ¿cómo se manejó económica el interés que contrató esa parte? y se preguntó, vos habló sobre el tema del SOX quisiera que nos preguntara un poco que es un servicio contratado o era el sistema de defensa de la infraestructura que me hablará un poquito de su culpa listo, la primera pregunta y pues seguramente aquí también en Colombia en la parte del servicio público y para este tipo de proyectos que son un poco más de un valor es que se picado pongo un número si un proyecto cuesta más de 100 mil dólares debe pasar por instancias de contraloría o de control y seguimiento de alguna institución ¿sí? Procuraduría, Contraloría General del Estado y demás y compras públicas en el Ecuador tenemos un servicio de compras públicas y lo que hicimos es pues mensualizar el valor total del contrato tomando en cuenta obviamente que teníamos etapas en el censo en el cual los servicios de nube se iban a utilizar más por ejemplo octubre era un mes fijo que íbamos a utilizar bastante la infraestructura en nube en noviembre y diciembre a mediados de diciembre iba a bajar un poco entonces el SOT nos dio varios eventos el principal de millones de intentos de ataque tuvimos también miles de intentos de denigraciones de servicio contratamos un recaptcha también para la parte de la autenticación en sí en el censo en línea y lo ideal es tratar de estar tranquilos en el estante en que yo separaba el censo en tres etapas como se hace todo proyecto una parte previa la parte del durante y el después ya nos encontramos en este estante procesando ya la data el antes era precisamente preparar todo esto preparar el camino y lo que siempre conversó con Guillermo es que necesitábamos este tipo de herramientas del SOC, el CM y todo lo que tenga que ver con seguridad de la información e informática el Cloud Armor de GCP también lo contratamos era para que en el durante en esta etapa pudiéramos dormir tranquilos porque en antes no lo hicimos y en el durante queríamos estar en realidad bastante tranquilos y como es un proyecto que es propiciado directamente por la presidencia y nosotros como instituto técnico teníamos que enfrentar necesitábamos tener la tranquilidad de no tener problemas no tener inconvenientes con respecto a fuga de información a vulneración de nuestra infraestructura y lo peor de todo es que la base de datos de los 18 millones de ecuatorianos pueda ser robada entonces eso no sucedió se mantiene segura es lo más importante y tratamos de tomar todas las previsiones del caso no escatimamos esfuerzos con respecto a seguridad que como le dije al principio era la premisa y complementando un poco lo que dice Carlos en la parte de seguridad nosotros desde Certica con Google actuamos desde dos perspectivas uno asegurando cada uno de los servicios apalancados en otros servicios de seguridad para poder dar la mayor protección posible a esa infraestructura que implementamos y dos a través del SOC que es un servicio que vamos directamente desde Certica que es un servicio administrado que nos permite manejar todo este tipo de alertamientos entonces eso fue lo que llevó a que estuviera digamos que todo el ambiente seguro y complementando con cada una de las tecnologías que tenemos a la mano muchas gracias bueno muchísimas gracias a todos por estar acá y a todos los servicios de seguridad y Datab atte rats